Amigos, tenemos mucho más para contarles a ustedes y ahora quería comentarles que muchos artículos de uso personal, como prendas de vestir y dispositivos electrónicos, pueden ingresar a nuestro país libre de impuestos. Sin embargo, existen algunas restricciones en las cantidades y valores de los productos. En la siguiente nota les contamos más detalles al respecto, ya que el Servicio Nacional de Aduana detalla el listado de qué productos están libres de aranceles. Veamos. Estamos cerca de la época navideña, que es sinónimo de compras y regalos, y muchas personas optan por salir en estas fechas para comprar ropa, tecnología, perfumes, entre otros productos para uso personal o para regalar a sus seres queridos. Y por ello es importante conocer qué artículos pueden ingresar a nuestro país sin pagar impuestos. En lo referente al equipaje de pasajeros que viajan por vía aérea, los artículos deben ser de uso personal y que por su cantidad o valor no sean considerados comerciales. Además, se debe considerar que el total de estos bienes no pueden excederse de los 2.000 dólares. Si el monto es superior, la mercancía irá a un depósito temporal para seguir el trámite correspondiente. En cuanto a tecnología, se puede tener en el equipaje dispositivos tecnológicos como celulares, cámaras fotográficas, de video, reproductores de imagen, video o sonido, que sean de uso doméstico. Así mismo, computadores portátiles y sus accesorios, consola para videojuegos, con máximo dos accesorios, sean portátiles o no. Estos aparatos se pueden traer como máximo dos unidades, considerando que solo una de ellas puede ser nuevo. Si el viajero porta más unidades de las indicadas, estas pasan a considerarse bienes tributables y, por lo tanto, tendrán una base imponible de obligación tributaria. También se puede traer televisores de hasta 32 pulgadas, monitores de computadoras hasta de 24 pulgadas, computadores de escritorio, escáner y similares de uso doméstico, cuyo valor no supere los 300 dólares, incluso un dron que no supere los 500 dólares. En el caso de que el pasajero entre al país por vía terrestre, existe la prohibición del ingreso de televisores e impresoras. Se puede traer hasta tres litros de alcohol, pagando los respectivos tributos. Entre otros productos que el viajero puede ingresar por esta vía, son máximo tres cajetillas de cigarros, bienes de uso profesional, herramientas y equipos para actividades laborales del pasajero. El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, en la página web y en la app CNAE Móvil, detalla el listado de productos libres de aranceles. Para ciertos productos que no se especifican en esta lista, se considera como efectos personales los bienes que no tengan restricciones por volumen, cantidad o tamaño, cuyo valor no supere los 500 dólares. ¡Suscríbete al canal!